Se forma la tormenta tropical Sam en el Atlántico, se espera que se vuelva un huracán importante. En contenido viral te traemos los detalles de esta preocupante noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. La depresión tropical 18 se convirtió esta mañana en la tormenta tropical Sam con vientos de 50 millas por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes. En su boletín de las 11 de la mañana, la agencia meteorológica anticipó que por las próximas horas el disturbio entrará en un entorno favorable para su intensificación, por lo que para mañana o el sábado pudiera alcanzar la intensidad de huracán. Al momento, su centro de circulación se encuentra en la latitud 10.9 grados norte, longitud 38.1 grados oeste y se mueve hacia el oeste a razón de 16 millas por hora. Además, los vientos máximos sostenidos se extienden a 45 millas desde el centro de circulación. Por el momento, la trayectoria oficial reportada proyecta que el ciclón tome un giro hacia el oeste noroeste antes de llegar al arco de las Antillas Menores. El 2021 se convirtió, tras la formación de Sam, en el segundo año en toda la historia climática y el segundo año consecutivo en tener 18 ciclones formados en o antes del 23 de septiembre, resaltó el reconocido profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Colorado, Philip Glasbach. Un día como hoy hace un año se habían formado 23 ciclones tropicales. El meteorólogo Carlos Anselmi, quien labora en el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, explicó que el giro que podría tomar el sistema dependerá de una alta presión al norte del océano Atlántico. La trayectoria que tome está atada al comportamiento de una alta presión en el Atlántico. A medida que pasen los días tendremos un mejor entendimiento de lo que pasará con esa alta presión, expresó el experto en entrevista telefónica con el Nuevo Día. Hasta el momento, la trayectoria debería de estar el martes en la madrugada en la longitud 55 grados oeste, que eso es más de 100 millas al este de las Antillas Menores. Se les exhorta a las personas a que se mantengan atentos para ver cuál sería la trayectoria final, abundó. Sam es la tormenta tropical número 18 de esta temporada de huracanes. Cuando se convierta en huracán, será el séptimo en lo que va de este año. Además, si alcanza la fuera de huracán mayor, será el cuarto huracán intenso de esta temporada. Cuéntanos qué opinas del huracán Sam que llega al mar Caribe. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Gracias!